Salud. Todas las tropas desplegadas. Todas las tropas desplegadas. Todas las tropas desplegadas. Todas las tropas desplegadas. Un aliado ha sido asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato doble enemigo. Un aliado ha sido asesinato. Uh-huh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sangre. ... 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